95.3 Tiempo XFM, aquí estamos con Marcela Brizuela. ¿Cómo estás Marcela? Te saluda en primer lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buen día para vos y para toda la audiencia. Con muchas expectativas por probar los mates de las rondas de mate que son sello distintivo de nuestra radio. Estos mates que todo el ritual que significa prepararlos, todo lo que tengo que poner acá para evitar que se ensucie el espacio, es una barbaridad. Y además estamos en la hora, en la hora del mate, que ya son las que aquí me lo bañan, entonces bueno, yo ya a esa hora ya largo con el mate. Largás con el mate, lo que sí, hoy no he traído nada. ¿Sabés por qué no traigo más nada, ni bizcochos, ni masitas, ni nada? Porque me dicen que pongo y que hablo mucho para mezquinar. Entonces para que no me critiquen, bueno, va más de solo. Si no recibía crítica negativa, no me favorecía para nada. ¿Cómo andamos Marcela con todo el tema de lo que son los preparativos? Porque uno dice, mira, el año pasa volando, estamos en junio. Y si bien la fiesta está ahí a finales de octubre, el primer sábado de noviembre en general es la noche de gala, todo lo que signifique todos los preparativos, hay que ponerse de acuerdo con un montón de gente, con artistas, hay que estar armando una agenda que significa manejar los tiempos de muchísimas cosas. Entonces siempre, si uno arranca antes, es como que estamos mejor prevenidos y tenemos para estar un poco más tranquilos, aunque tranquilos, hasta ahí no más. Sí, hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Bueno, comentenme un poco qué venimos haciendo. Bueno, no, o sea, la fiesta va a ser el primer fin de semana de noviembre. Y bueno, justamente un poquito de lo que decías vos, uno en realidad no es que se termine una edición y uno se toma vacaciones, sino que uno ya termina esa noche y es increíble cómo uno está pensando en cómo va a trabajar y qué cosas mejorar y qué cosas cambiar para la próxima edición, ¿no? Tenemos mucha presión teniendo en cuenta de que se armó el ente en el año 2016, se propuso y se habló de una gran fiesta que la verdad no le faltó nada, estuvo hasta la visita del presidente. Entonces ya eso va marcando como una altura que uno dice tenemos que seguir trabajando para mantenernos en el mismo nivel. ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué? Es renovar el desafío en otro año más, ¿no? Yo creo que es un desafío bastante grande, ¿no? Mucha gente me dice, este año la vara está muy alta. Sí, sí, sí. Hasta el propio intendente lo dice y nosotros también lo decimos. Porque la verdad que el año pasado cuando uno hace un evento ley libre tenés, no sé, a ver, el 60% en cuanto a la cuestión de tiempo, ¿no? Sí, porque si llueve podés traer un gran artista que esa noche o si hace mucho frío lamentablemente va a estar complicada. Pero bueno, creo que el año pasado se dieron un montón de factores como la visita del presidente, el tema de la exposición que estuvo fantástica, hay muchísimas cosas desde todas las áreas. Bueno, pero creo que el desafío, me gustan los desafíos en lo personal, por eso también agarré la fiesta el año pasado. Y bueno, y creo que este año también el desafío es aún, no sé si te diría más grande porque creo que tenemos que brindar una fiesta igual o aún mejor que la que fue el año pasado. Me confundo con que sí, igual. Que todo sale de igual. Pero bueno, para eso justamente estamos trabajando desde las diferentes áreas, ya nos estamos juntando a trabajar con el área de exposición, con el área de programación, con el área de soberanas, venimos trabajando durante todo el año, debido a que nuestras soberanas están viajando, están representando durante todo el país. Ellas sí que no descansan, por si se eligen las nuevas soberanas, ya en diciembre tienen viaje y tenemos que estar presentes en diferentes puntos del país. Bueno, este año también se ha sumado Eduardo Musumano a trabajar con nosotros, junto con Carlos González y con todo el equipo, también va a estar Horacio Costamania dándonos una mano en todo lo que es la parte económica de la fiesta. Y bueno, y gente también que se fue sumando, ideas nuevas también, la idea es poder hacer también la apertura de las academias de danza. Para eso yo me he puesto en contacto con nuestro director del coro, que es Ariel Rodríguez, que el año pasado, la verdad, que junto con Carolina de Poli hicieron un trabajo excepcional. Uno veía eso y ese espectáculo y no sabías si estabas enamorando de dónde estabas. Porque realmente fue un trabajo dormido que ellos fueron haciendo durante todo el año. Y bueno, y nos vamos juntando a la noche, o sea, desde las ocho y media de la noche hasta once y media, doce, bueno, que es el horario en que por ahí todos ellos pueden, ¿no? Sí, sí, sí. Porque son horarios no laborales, ¿no? Perfecto. Justo te iba a preguntar esto que ya empezaste a adelantar, porque uno arma un equipo como primera instancia, después hay personas que por diferentes razones se tienen que ir, otros que se sigan quedando y otros que se van sumando. Y me comentabas también que se suma dos gente para ver todo lo que tiene que ver con la parte económica. O sea, la fiesta mueve muchísimo, muchísimo dinero, Marcela. Sí, 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 sí. Así es. Este año vamos a contar con el asesoramiento, por así decirlo, de Horacio Costamani, lo cual estamos muy contentos. Nos reunimos con Horacio. Él dijo que tenía muchas ganas de participar, de poder estar dentro de la fiesta. Él ha estado en una edición de la fiesta. Y también va a estar Juan Gili, de parte del municipio, obviamente que con Gustavo Larobre, que es quien es el secretario de Hacienda del municipio, en todos los temas de la fiesta, para, bueno, ¿no? O sea, presentar también el balance, o sea, el tiempo y forma. Y bueno, y además porque se mueve también, como decís vos, mucho cuando las chicas viajan, los cenas, los almuerzos, y bueno, y que todo eso lo vaya manejando como corresponde a alguien que sabe de... Claro, sí, sí, sí. Por otro lado, están reuniéndose muchísimo con las diferentes empresas, con todo lo que hace el cordón manicero, con todo lo que tiene que ver con la producción de maní, con las empresas que están relacionadas con el maní. Es decir, que esto significa que se viene trabajando, no desde el punto de vista del espectáculo en sí solamente, sino abarcando a todo lo que hace al maní, que es la fiesta nacional del maní, ¿no? Así es, un poco nuestro desafío justamente es ese, Silvina. A ver, la cuestión artística es un complemento de todas estas actividades que vos decís. Es un poco la idea, es que se hable de maní durante todo el año. Nosotros vamos a realizar también, en cuanto al formato del primer fin de semana de noviembre, se va a realizar también, más allá de que también vamos a tener la noche en los gauchos, la cena con los productores agropecuarios. Pero más allá de eso, nosotros estuvimos participando, por ejemplo, en una cena y una charla con la cooperativa Agrícola Alarecedora, que la verdad que les agradecemos porque nos abrieron sus puertas, allí pudo ir el Catedral Especia, Fescia, Nuestra Reina, a poder invitar a los productores y poder llegar a ese público que por ahí para nosotros nos es un poco complicado. Claro. Hoy, justamente, a las 3 de la tarde, Sergio Odetti, de AGD, le va a estar brindando a las 4 soberanas una charla acerca del maní y las va a trasladar a lo que es el campo, para que las chicas, además de ensuciarse con tierra, puedan ver bien cómo es toda la cuestión del maní, para que cuando ellas hablen de maní, sepan de lo que están hablando. Y también un poco para estar presentes durante todo el año en los diferentes eventos que se van haciendo. Estuvimos en un stand de la fiesta para el 25 de mayo, estuvimos también allí, estando con la gente, entregando un par de presentes, donde los chicos, la verdad que la cantidad de gente que hubo fue increíble. ¿Y cómo fue? Nunca pensamos que iba a haber tanta gente, porque estaba el sillón de la soberana, y todos los chicos se querían sacar fotos. Sí, 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 impresionante. Entonces, bueno, se fue generando eso, también estar, llevar al público lo que es la familia, por eso vamos a los favoritos de la familia, van a las chicas, hablan con, bueno, con los niños, con los padres, y bueno, y más allá de ahí, todo lo que tenemos también planificado para hacer a partir de septiembre, que tenemos ahí, después visitar todos los comercios, todas las empresas, todas las escuelas, hacer actividades sociales, bueno, hay mucho, hay mucho para hacer, y creo que estamos trabajando de una manera muy coordinada con todas las áreas. Y en materia de prensa y difusión, haber llegado también el programa de Guido Casca, creo que eso generó una revolución a través de las redes sociales también, gente que lo fotografiaba, por ejemplo, que estuvo también Víctor Palacio, y decía, ¿qué hace Víctor Palacio acá? Estoy poniendo telefe, y me apareció, Víctor Palacio está, en algún momento le quitó protagonismo a la Virreina, no puede ser Víctor Palacio, la próxima la dejamos detrás de acá. Yo sinceramente, te voy a decir la verdad, yo no sabía que iba a estar Víctor ahí, cuando yo estoy viendo el programa y veo que parece Víctor, no, no, no. O sea, digo, ¿qué hace ahí? Bueno, tenía que hacer la actividad del caballo, no sé qué hacen, bueno, como los sonidos. Pero bueno, más allá de eso... Pero fue buenísimo, ¿cómo llegaron el programa de Guido Casca? Que fue un gran trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, fue una de las cuestiones que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, justamente es eso, se están buscando dónde poder estar presentes, dónde poder estar difundiendo nuestras fiestas, dónde poder estar, para que, bueno, las chicas estén presentes llevando a que la Fiesta Nacional de Madaní se esté realizando la edición número 62. O sea, tratar de que las actividades no se concentren o que la discusión no sea solamente en el mes de noviembre, ¿sí? Sino que durante todo el año. Y bueno, y esto es la verdad que haya estado Maga, que fue nuestra, que es nuestra Virreina, que nos ha representado muy bien, llevar el Madaní también, ¿no? Sí, sí, sí. Y más allá de que, bueno, en cuanto a los tiempos del programa, no es mucho lo que ella pudo lo mejor transmitir, pero después pudo hablar con la gente y difundir y llevamos folletería y llevamos los banners. También Emi, Emi Castillo, nuestra princesa, estuvo con los completinados también, en la ciudad de Córdoba, con la parte del humor, donde, bueno, Checho me decía, la verdad que fue genial que ella estuviera porque es como que también atraía gente. La verdad que la presencia de las soberanías es como muy atractivo y esto que decías, que se acerca a la familia porque ya hay un matrimonio que tiene niños, vamos a sacar cenopoto con la reina, a ver, ¿dónde estará yo? Sí, sí, viste que eso de la soberana, porque más allá sea princesa, para todo el mundo es la reina, ¿sí? Así es. Se acercan a eso resulta algo muy atractivo, el otro día nos teníamos aquí a Emi, que contaba su experiencia, que más allá de que estaba Gigi Lovial y había un montón de humoristas muy famosos, aparte de los más novatos, ella como que quedó muy contenta con el placo Pailos y por otro lado también Cristian decía, qué bueno que esta obra también permite sumar a lo que es contarle Dios sin gracia, lo que es Hernando, a toda la gente y bueno, se va fusionando todo porque realmente todo va sumando y también decía Marcela que tenemos muchos espectáculos que hacen, ya decimos, todas las actividades desde la producción, desde visitar las empresas, desde enriquecerse culturalmente y de conocer nuestra historia, de conocer cómo se produce y de ir a los lugares como el campo, por ejemplo, estar con los productores, con los ingenieros y demás, también tenemos la materia de espectáculo que es bastante válida, la noche de gala, pero también tenemos otras actividades que en los días previos o después tenemos, como por ejemplo el evento vamos a tener una rifa, te quería preguntar. también vamos a tener la rifa, justamente este semana estuvimos presentando todo el papelerío, le decimos nosotros, toda la cuestión burocrática y vamos a estar citando a las instituciones para que se puedan sumar una vez más con el tema de la rifa y también con el patio gastronómico, también, que se citan a las instituciones. Lo de la rifa seguramente ya lo vamos a estar comunicando, pero la idea es, ya estamos trabajando en eso. Eso sería, aparte, como se hizo el año pasado, sería en el marco, exactamente, es en el marco de la Fiesta Nacional de Mani que lo que te puedo adelantar es que no va a ser en el mes de diciembre, sino que lo vamos a hacer el domingo que continúa, o sea, va a ser viernes, sábado y domingo del primer fin de semana de noviembre y ese domingo también por una cuestión de abaratar costos porque el armado de escenario, ya directamente contamos con el escenario de la Fiesta de Mani y en el marco de eso el domingo cerramos con lo que es el sorteo de la rifa. El año pasado cuando había terminado la fiesta por otro evento lo tuve aquí a Carlitos González y le decía, lo felicitaba también porque le pone mucha fuerza a todo lo que hace a la Fiesta Nacional de Mani y él decía para el año que viene referiéndose a este año estaría bueno que se hiciera al día siguiente. Yo le decía ¿no te parece que la gente está cansada, está un poquito más agotada? Pero decía pensando yo creo que no y también sumaba que para la organización porque es como que dar también hacer todo y después empezar a tener como un respiro si se quiere porque en realidad el año pasó no hubo tanto fue el primer fin de semana de noviembre tuvimos la fiesta y después el 10 de diciembre hicimos lo de lo nuestro musical ¿no? Entonces bueno un poco es unir porque total es en el marco de la fiesta y poder bueno brindar una noche más nosotros lo vemos por el tema de que la gente sale a la plaza que es nuestro lugar nuestro lugar común para todos los hermandenses en donde vamos a tener la exposición que ya estamos trabajando también con Ariel Berra lo quiero nombrar Ariel porque la verdad que él junto con su equipo le pone muchísimas ganas a todo es gente muy muy apasionada que uno realmente da ganas de trabajar así da ganas de trabajar así en equipo con gente que realmente va para el mismo lado que es cierto entonces bueno volviendo al tema que te comentaba va a estar la exposición el patio de comidas con las instituciones y bueno y brindan el tema de la rifa como para ponerle el moñito el brochecito de oro a lo que va a ser la bueno la fiesta de la ciudad de Manila edición número 62 perfecto Marce te gustó el mate me encantó y lo otro no lo devolviste más para que no le digas no lo devolví nunca más no lo devolví nunca más es muy rico para que no le sirve otro dice está riquísimo pero no lo devolve para que no le sirve otro me gusta porque es otro bueno porque es dulce a su vez porque si es amargo hasta ahora no bien bien la pegué con alguien que resalta el mate dulce porque en general en general me dicen a mí no me gusta con tanto azúcar así que bien bien te voy a volver a invitar con el mate cuando quieran cuando quieran la gente que me halaga porque puedo tener chocolate pero ya si me celebran el mate de nuevo mate a repente voy a invitar con el chocolate también con el chocolate ¿la han hecho chocolate? ¿hacía renegar a Gladys para tomar una leche chocolate? no no nunca 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 siempre un punto viene el desayuno y viene la merienda así es ah buenísimo le mandamos un saludo a Gladys que fue viste que te queda la profe de inglés hace mil años que no te da más clase que ya se escudiré todo pero la profe de inglés ¿de cuándo? ya fue el primer profesor de inglés sí, o sea tiene un montón de historia así que le mando un abrazo grande que le quiero muchísimo a Gladys y me ha dejado muy lindos recuerdos Marce como para ir cerrando es este qué importante saber esto de la parte económica es sumamente importante incluso yo creo que cuando la fiesta había empezado como el caer aquí en Hernando tenía que ver con esto de que cuando no tenés los recursos porque por ahí podés tener todas las mejores intenciones y si no tenés el apoyo de una institución si no tenés el apoyo de las empresas si no tenés el acompañamiento de la gente es como que cada uno desde su rol es importante ¿no? desde el punto de vista organizativo todos tienen un rol importante decimos ¿qué pasó con esto del acompañamiento de la gente desde el que auspicia desde el que se comprometió para estar en el ente para hacer el aporte económico quedar conforme de decir vamos a renovar la confianza en el año 2017 eso se tiene que volver a hacer el recorrido para volver a consultar ¿cuál es la idea? bueno en realidad yo ya estoy recorriendo y porque es lo principal lo que me puse como meta como objetivo ¿no? sí justamente o sea nosotros tenemos que recaudar dinero para poder hacer brindar una linda fiesta y bueno en los lugares donde yo he ido la verdad que me han recibido muy bien y son empresas que apuestan otra vez a lo que es el número 62 de la fiesta lo cual pero uno es muy gratificante porque dice bueno a ver el trabajo que uno hizo que lo trató de hacer de la mejor manera posible esta gente vuelve a apostar claro también tengo gente que me dice yo quiero estar detenido en la exposición yo quiero participar de esta manera y me pasa lo mejor cuando Horacio Costamaña se suma cuando Eduardo Musulmano se suma cuando hay gente que se va sumando estamos haciendo un trabajo que también te lo adelanto con los modistas de Hernando ¿ah sí? sí, sí, sí para bueno para una vestimenta que bueno no quiero decir mucho pero bueno es como que ¿para qué sería? ¿para el espectáculo en sí? ¿para los organizados? ¿para todo? para soberanas para postulantes y bueno alguna idea nueva que tiré y que bueno yo vengo con algunas ideas innovadoras y algunos me dicen bueno para un poco por ejemplo para un poco pero bueno voy tirando las ideas y voy viendo qué es lo que se puede ir haciendo entonces que a lo mejor ellas se quieren sumar a trabajar eso a uno también lo reconforta y le da ganas también a lo mejor te contagia para agarrar y salir y decir bueno toco esta puerta voy, vengo pero también hay que moverse sí, sí, sí creo que justamente hay que ir a las empresas hay que ir a hablar hay que incentivarlos porque esta fiesta se hace entre todos es decir sin la participación de las instituciones el patio el patio astronómico no hubiese sido lo que fue el año pasado yo creo que la participación ahí de las instituciones fue sumamente importante o sea cumple un rol muy interesante con el tema de la apertura de las academias las academias de danza también o sea toda esta gente que vos viste lo que fue de esas personas que había se van sumando porque bueno está este espíritu de trabajar todos juntos si no no sería posible lo mismo que la gente que está en las diferentes áreas bueno a ver el trabajo en equipo es sumamente yo puedo estar como coordinando pero la verdad que yo no podré hacer lo que hago si yo no tuviera la gente que me haga sí, sí, sí seguro y quiero mandarle un saludo ya que estamos en la radio aprovechamos mandando un saludo a Carmen Carmen de Gómez que hizo toda la parte de esto de poder insertar el maní fue algo realmente rurigoso fue muy lindo y fue algo que vos decís la verdad es que lo necesitamos porque fue una sorpresa para muchos vamos a comer el chorizo y tiene maní vamos a comer la milanesa cómo hacemos para el maní porque también aprender de las formas que podemos comer desde el punto de vista gastronómico el maní porque siempre tenemos que estar a un lado que va con la cerveza acompañando la cervecita y de ahí no nos sacan sí, sí además saber todas las propiedades que tienen como alimentos entonces bueno la verdad es que eso fue muy lindo el año pasado y seguramente este año vamos a contar con eso y con muchas novedades más que no te puedo decir todo ahora pero me tenés que decir Marcela porque faltan 5 meses todavía el tema del artista tuviste en mente algunos se está gestionando si tú en mente mira tanto tengo en mente lo que hablamos mira yo te cerré la nota y es como que la arranque de nuevo esto pero será posible que todo el día la voy a tener acá pero como tiene que irme ser ropa y un montón de cosas Marce sí la verdad que el tema de los artistas ya ahora sí como parís cerrando el tema de los artistas te da empezar a trabajar pero con muchísimo tiempo de anticipación porque ¿cómo preparan la agenda? el otro día hablábamos cuando estábamos ahí en la presentación en la inauguración del paso peandogonal de Barrio Verdea que es una inauguración muy bonita que tuvo la misma el día de los 105 años de Hernando el 16º aniversario de la ciudad y decíamos es impresionante porque hay artistas que tienen ya en enero la agenda completa por 2 o 3 años entonces vos querés una fecha imposible es increíble vos decís pero ¿cómo puede ser más? es así es así es realmente o sea de un año a otro a lo mejor esa fecha justo la tienes reservada o a lo mejor está en de gira o y bueno y no está y tenés que salir a buscar otra opción y siempre con siempre pero ¿qué te gustaría tener en cuanto al estilo musical? porque si es el estilo viste por ahí un poquito de folclor o te gustaría tener algo más pop algo más para los jóvenes y me gustaría hacer un poco un poco de todo es decir a lo mejor hay un número para la familia y también a su vez un número para la gente joven claro y ojalá que la noche central me gustaría que durara mil noches porque por mí traería un montón de números porque es lo que más lo que más me apasiona hacer pero bueno también tenemos que ver cuáles son las opciones debido también a la agenda de los de los artistas y también muchos artistas no abren su agenda justamente a lo mejor hasta julio entonces ¿pueden tener ayuda de la nación desde el punto de vista económico con el artista o el año pasado fue con el escenario? bueno o sea justamente con lo del programa festejar ayer bueno nos integramos de que no salimos sorteados dentro de lo que es festejar en donde uno puede tener un apoyo desde la cuestión escenotécnica como la que tuvimos el año pasado que fue pantalla bueno todo lo que contamos escenario de luces y demás y también puede ser la parte de artística bueno como nosotros ya salimos sorteados del año pasado este año si bien nosotros presentamos los papeles en tiempo y formato no hemos salido de sorteos de darle oportunidades a otras ciudadanas y si yo creo que tiene que ver con una cuestión de que hay que darle oportunidades a todos entonces bueno este año no vamos a contar con eso ah buenísimo no buenísimo no buenísimo la respuesta buenísimo que me respondiste si vos decís que buenísimo si no lo viste no bueno pero también hay que ver desde el lado de la solidaridad también claro yo creo que como para nosotros el año pasado fue para una fiesta que estaba remontando como fue el año pasado sentir ese gran aporte que fue muy importante y que para cualquier fiesta eso es un momento importante entonces creo que también en eso hay que ser solidario y pensar que hay gente que va a poder contar con ese con ese aporte y bueno no fue para nosotros esta vez pero si para el año pasado entonces creo que eso es lo bueno y la última la última ultimísima la última ultimísima vos me citaste desde que arrancamos la nota y en otras oportunidades también incluso antes de hacer la nota y el otro día ahí cuando estuve charlando del tema de cuando el tiempo no te acompaña y que uno siempre cruza los dedos como hernández es decir es algo que te preocupa y no te deja dormir porque cada vez que te veo me hablas del tiempo cada vez desde que organizo la pista del money me hablas del tiempo y todo el tiempo bueno pero a ver eso es punto número uno en el ranking creo que eso hay plan B se va planificando siempre siempre las planificaciones siempre tenemos un plan B pero bueno creo que las energías nuestras tienen que estar puestas hay que visualizar te va a hacer de verdad espectacular hace enero que venía más o menos desde el día que terminó la fiesta o sea desde el desde noviembre desde noviembre la verdad que el año pasado nos tocó una noche calurosa yo no lo podía creer usted se conocía hasta el tiempo compañero pero bueno Nustintendente hizo un un pacto para que no llueva así que esperemos que este año lo vuelva a renovar que lo renueve pero bueno son cuestiones que no manejamos son cuestiones que no maneja nadie cuestiones del tiempo bueno ojalá que nos acompañe que Diosito esté que nos acompañe también como siempre lo hace y bueno y hay que ver y si el tiempo no acompaña se verá una opción B seguramente bueno ya lo tenemos bueno muchísimas gracias te gustó el mate me encantó riquísimo riquísimo cada día me salen mejores voy a volver entonces bueno buena estrella como se retoban las notas así compartimos la entrevista con Marcela Brizuela coordinadora de la fiesta nacional del maní gracias adiós